5 segundos en la primera fase, resultado de Madeline Kellett 4 puntos en un tiempo de 48 segundos con 75 centésimas en la primera fase. Madeline Kellett 4 puntos en la primera fase, resultado de Madeline Kellett 4 puntos en la primera fase. Madeline Kellett 4 puntos en la primera fase, resultado de Madeline Kellett 4 puntos en la primera fase.